Sí, 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 sí Sí, sí, sí Un deseado inconfundible De ganar a ti que es imposible Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor Y entonces como le hago, sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cuerpo me descontrola, mi cita besarte toa En otro planeta, me siento cuando te toca La textura de tu pelo, la magia de tus labios Me ponen a alucinar, cada vez que yo te veo Y entonces como le hago, sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor Besar tu cuello y empezar Lentamente acariciar Tus partes yo quiero tocar Quiero hacerte el amor Nunca me dejando compasión Nunca me dejando compasión Nunca me dejando confundirme Tu cara, tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor Tu cara, tu cara, tu cuerpo se acerca el amor Porque nosotros seguimos viajando al mundo Haciendo dinero